Primero la gente Fue intervenido quirúrgicamente De sus pulmones se ha hecho operar Y el joven ahora no está pudiendo recuperar Está en terapia intensiva Los gastos hacen que la familia De escasos recursos económicos Acuda a la solidaridad de la población Además de donaciones de sangre Tipo B positivo En recetas Hay veces vienen 200, 300, viene Hay veces más Más, 500 Hay veces así En su estado que está Ahorita está muy delicado su salud Por eso nosotros pedimos ayuda A todo el pueblo chuquizaqueño Cualquier ayuda al celular 736-75275 O a la cuenta En el Banco Sol Número 710-11-20-00001 A nombre de Julia Aymuro Puma Escasos recursos son entonces Necesitan una ayuda Yo quisiera pedir a todo el pueblo de Sucre Que le ayuden al joven Él es joven Tiene todo derecho De vivir por delante ¿No es cierto? Entonces nosotros quisiéramos Que nos ayuden todo el pueblo Chuquizaqueño por favor Pido ahorita más que todo Por eso a los vecinos A los vecinos Que me ayuden Que me están viendo así En la puerta del hospital En terapia intensiva Yo lo que quiero es Que se coopere a mi hijo Para eso quiero la ayuda Primero la gente